Continuamos con más en la revista y vamos a hablar del mundialito Tawichi Paz Unidad porque Tawichi logró su segunda victoria anoche frente a Virginia de los Estados Unidos por seis goles a uno comenzó ganando el equipo de Tawichi este compromiso vamos a ver lo que pasó en este escenario donde la gente asiste obviamente para ver porque aquí juega el principal equipo de Tawichi todos sus partidos en el estadio Ramonay de la Costa si comenzó así el primero a través de Miguel Villarreal a los cinco minutos de la primera parte ganaba el equipo de Tawichi cómodamente después aumentaría obviamente para el equipo de Tawichi Leonardo Velasco insistiría el equipo de Tawichi porque fue una goleada realmente de proporciones Lucas Chávez marcaba también para el equipo de Tawichi descontaba para el equipo de Estados Unidos había descontado Fabio Agüero y aumentaba aquí para el equipo de Tawichi el cuarto gol del partido Roland Gómez ya en el segundo tiempo uno a uno iban cayendo los goles para el equipo representativo de nuestra ciudad que es el equipo máximo que tiene la academia de Tawichi en este campeonato y este golazo de Sergio Segarra con 56 minutos realmente una fantástica actuación del equipo de Tawichi que ganó fácil como seis a uno el equipo de Virginia de Estados Unidos así y así somos el equipo principal de este campeonato tenemos que recuperar esa copa que es nosotros y la vamos a lograr en el primer tiempo estamos uno a uno pero ya en los últimos minutos el cuarto oficial se ha equivocado y ha puesto el número equivocado